hola qué tal en macha queso bienvenidos a workers and resources soviet republic este es el episodio 5 de este tutorial de cómo progresar rápido usando jugando el modo realístico todo lo que estoy haciendo aquí es válido para la versión 0 8 8 15 porque cuando salga la siguiente versión al carajo no exacto no sirve para nada ya acá vamos a hacer varios trucos primero en el episodio anterior descubrimos que no tengo electricidad acá digo no tengo calefacción así que voy a poner una planta de calefacción chica y la voy a rotar para el otro lado y la vamos a poner por aquí más o menos ahí y de molesta prioridad y le voy a bajar ya lo otro necesito necesito arreglar estos buses entonces en este momento aquí hay un problema este bus se está devolviendo con gente entonces debe ser que la gente no tiene la lealtad 34 claro 30 hay gente con menos de con menos lealtad de del mínimo requerido para trabajar en la prisión así que tengo que tener ojo con eso entonces le voy a bajar a la prisión de bajar lealtad a 30 ya bajémosle este acá entonces tenemos en este momento tenemos el problema que nos estamos quedando sin dinero y si te fijas las líneas de crédito en este momento puedo pedir un millón 400 y eso y de ahí para adelante ya tengo que pedir dos préstamos tengo que mantener dos préstamos constantes entonces eso va a ser un problema pronto tengo que hacer que este número crezca si quiero seguir avanzando rápido pidiendo préstamos y necesito dinero y necesito urgentemente ya empezar a producir mi propio ingreso entonces tengo la opción de explotar petróleo acá pero esto no deja casi nada de ganancia no tengo carbón cerca yo sé que tengo el uranio por allá pero eso me va a tardar mucho en construir entonces una de las pocas industrias una industria que es bastante se podría decir es fácil de construir es barata de construir y tiene buena producción en la industria textil entonces pones una una fábrica un dos fábrica de ropa con una fábrica de tela después ponen la fábrica de químicos que a todo esto parece que ya terminamos de estudiar químicos no estamos a 50% con los químicos así que pronto ya vamos a poder producir nuestros propios químicos y entonces lo que estoy pensando hacer primero una de las cosas fundamentales que tú quieres hacer en este juego para para crecer rápido es tener ojo con lo que ocupa es tu población entonces esta área de acá esto va a estar dedicado solo a mantener esta industria de acá y posiblemente podría haber puesto la prisión acá también pero lo que voy a tener es en la oficina constructora de rieles entonces los trabajadores que sobran acá van a venir a construir rieles y esto y esto es lo máximo que toda esta área va a crecer no voy a poner más residentes nada porque estoy justo al límite acá de la capacidad con las tiendas y los servicios y ahora puedo repetir estos mismos cinco edificios acá puedo construir cinco edificios los puedo sostener con una planta de calefacción y eso es lo que vamos a construir acá temporalmente y puedo construir el servicio de agua potable y alcantarillado usando un par de subestaciones como lo hice acá entonces con esta con dos subestaciones podemos mantener esta ciudad por lo menos para empezar y eso sí que acá vamos a construir esta esta tienda grande entonces el enfoque de este episodio es primero tengo que arreglar la calefacción así que vamos a construir esta planta de agua caliente le tengo que poner un intercambiador de calor no muy lejos así que tendría que ser por aquí más o menos la verdad es que ahí no tiene electricidad ahí tiene electricidad entonces tendría que ponerlo ahí yo creo y el hecho que no tiene electricidad es un problema porque necesito electricidad acá así que posiblemente tenga que mover la subestación después pero bueno lo necesito ahí porque ahí la calefacción le llega a la tienda entonces vamos a poner entonces lo puedo poner a ese lado muy apretado ya entonces líneas subterráneas es lo mejor que puedes usar para para calefacción tiene menos pérdida ya entonces dejemos que construya todo esto mientras tanto voy a empezar a preparar esta área de acá y lo otro que vamos a hacer voy a dejar esto en cero voy a reconfigurar como tengo las líneas de buses acá entonces en este momento estoy trayendo trabajadores aquí en la línea buses los deja aquí y continúa para acá para que vengan a trabajar a la prisión y tengo a la oficina de construcción sacando trabajadores del paradero entonces lo que voy a hacer es voy a tirar una línea buses esta línea buses en vez de continuar le voy a hacer que todo el mundo se baje aquí le voy a quitar el siguiente paradero al carajo voy a comprar otros otros dos buses necesito más espacios coloquemos otro depósito temporal de vehículo acá tengo que construir un depósito de vehículo permanente para no seguir dependiendo de esto pero compremos otro par de buses y voy a comprar cuatro al tiro bueno y nos estamos quedando casi sin dinero así que tengo que refinanciar mi deuda externa así que pidamos tengo puedo pedir mil cuatro cincuenta ahí ups ya entonces estoy con un préstamo tengo quinientos noventa y y esto con este préstamo tengo que construir tengo que agregar más residentes tengo en este momento tengo 45 residentes sin sin residencia propia así es que definitivamente ya tengo que empezar a construir acá ya varias cosas y acá no tengo servicios técnicos le puse o sea tengo servicios técnicos pero no los tengo la oficina de servicios técnicos creo que puse esto estos lecheros para prevenir que los barrenieves entren para acá ya entonces tengo uno ahí y tengo uno allá entonces tengo que poner unos barrenieves a este lado así que voy a poner una oficina de servicios técnicos temporal y la razón que estoy poniendo oficinas temporales es por qué este no cabe ahí la razón que pongo oficinas temporales es por qué y quiero evitar que y entonces lo que voy a hacer aquí es estos barrenieves de acá le voy a poner lechero en dos direcciones así es que no sé le tengo que no entre para acá pero también le tengo que no entre para el otro lado lo mismo con este de acá entonces lo tengo esta oficina de acá se va a encargar de barrer la nieve en toda esta área pero no pueden pasar por este camino para abajo y esa responsabilidad de esta otra de acá y todo eso va a ser así hasta que pueda construir la oficina de servicio técnico acá la podría poner a construir ahora pero tengo como dije estamos presionados de dinero así que necesito traer gente para acá primero y necesito echar a andar esta población necesito traer gente porque necesito más gente para poder pedir préstamos más grandes mientras más población tiene más préstamos tiene y entonces este dinero que tengo aquí lo quiero usar para construir esta área residencial y y con la con el área residencial vamos a construir también vamos a construir la primera industria y eso eso yo creo que lo que voy a hacer lo voy a poner acá la industria voy a poner un área industrial tal es algo similar a lo que hice la anterior que puse el área industrial acá tengo lo la producción de gravilla y posiblemente puedo colocar otra área residencial que alimente trabajadores después dedicados a alimentar trabajadores a la industria que vamos a poner por acá ya así que pongámonos a trabajar bien estaba viendo me quedaron chuecos estos caminos me rompe las pelotas este camino de referencia más que nada en general en esta serie no me voy a preocupar de hacer caminos dobles ya me di cuenta que prácticamente no vale la pena igual vas a tener problemas de tráfico como por ejemplo esta área de acá tiene acto tráfico pero para avanzar rápido lo mejor es que trates de salirte de los caminos y empieces a usar trenes para mover la mayoría de las cosas pero en este episodio el enfoque es traer residentes para acá y empezar y empezar la primera línea de producción ya necesito estos almacenes acá yo creo necesito por lo menos este almacén y el de carnes posiblemente así es que voy a activar la construcción primero vamos a activar este terminal acá después voy a construir esta bodega y voy a construir el almacén de carne este lo voy a construir al final porque en este momento no está tan lejos están ahí y todo esto va a funcionar bien cuando ya tenga trenes y de aquí a que tenga trenes va a pasar un tiempo ya entonces lo que vamos a hacer en este episodio como como acaba de explicar e vamos a primero los buses creo que cambié la línea ya sí ya entonces la línea de buses se chuta tolona sidaba sidaba esta de acá tengo que cambiar los nombres también pero ya no tengo buses trayendo trabajadores para acá a ver ya entonces vamos a poner cuatro buses corriendo trabajadores para allá y los otros dos buses los voy a mandar que saquen trabajadores de aquí pero que llenen a 50% este tiene capacidad de 52 así que serían 25 los traigo para acá y le copiamos la línea al otro bus ya y lo último es esta oficina ahora saca trabajadores de acá y si fija ahí están los trabajadores ah chuta me equivoqué hay que sacar puros trabajadores no más porque si no llegan pasajeros ahí y se quedan esperando ahora sí puros trabajadores que nos saque expertos porque todavía no tengo suficiente expertos entonces los deja acá algunos se van a trabajar acá estas dos plantas y viene otro bus acá saca algunos y los trae a este lado de acá entonces eso es lo que vamos a hacer por ese lado estoy pensando en comprar un bus de prisioneros también una vez que esta planta esté funcionando voy a usar prisioneros para mantener chuta chuta no hay nadie se escaparon todos chuta bueno ya esto se va a arreglar tan pronto se construya la planta de calefacción ya entonces lo que voy a hacer ahora esto va a ser una cámara rápida posiblemente vamos a pasar todo el invierno entonces voy a estar primero construir calefacción acá una vez que esté funcionando la calefacción voy a colocar la infraestructura imprescindible de este lado que me falta que sería electricidad agua y alcantarillado un par de subestaciones aquí vamos a colocar todo eso y después voy a extender yo creo que este camino desde la rotonda lo voy a extender que cruce para este lado y acá vamos a armar una una línea de producción para producir acá vamos a producir bueno está la opción de producir gravilla pero inicialmente voy a producir ropa entonces voy a colocar las tres fábricas una de la fábrica de ropa y las dos fábricas de tela y tan pronto tenga acá los estudios químicos finalizados vamos a agregar una planta química para producir nuestros propios químicos mientras tanto los tenemos que importar nomás así que voy a hacer todo eso en cámara rápida y y bueno volvemos cuando esté todo listo nos vemos al otro lado yo quiero la vida voy a lidar voy a virar voy a dar y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Después lo subo. Estoy construyendo el segundo edificio y también vamos a construir el tercero. Por acá estoy construyendo la primera línea de producción. Esta sería la fábrica de ropa. Tengo un almacén acá y ya mandé un... Bueno, lo asigné a esta oficina de construcción para que le traiga tela, pero no está haciendo nada porque no estoy importando tela. Ya, ahí va. Entonces tan pronto este ya va a estar casi listo. Ahora, los trabajadores de acá tienen que salir de este paradero de aquí y ya hay trabajadores aquí. Entonces lo que puedo hacer es... Estos buses de acá, tengo dos buses que sacan trabajadores de aquí, que son los que vienen del otro lado. Sacan trabajadores y los traen para acá para mantener la prisión. Entonces, esto lo puedo cambiar. Esta línea la puedo cambiar para que desde ahora empiece a sacar los trabajadores desde acá. Ahí. Ya. Esta de acá no la voy a cambiar. Este lo voy a dejar tal cual. Y lo que voy a hacer es... Por ahí hay unos microbuses. Creo que tengo un par de microbuses por ahí botados. Ya. Entonces aquí hay dos microbuses. Entonces estos dos microbuses los voy a mandar como... Se podría decir trabajadores de respaldo. Para acá. Entonces... El propósito de esto es que... Como la ciudad nueva todavía es muy chica. Tiene muy pocas personas, se podría decir. A pesar de que la población es 1500. Pero en este momento tengo 145 acá. Y tengo... Ya no tengo residentes sin apartamento. Pero ahora va a terminar el segundo edificio y ya... Va a empezar a progresar. Entonces una vez que tenga cinco edificios acá. Voy a tener suficientes trabajadores disponibles acá en el paradero. Para... Para tener confianza de alimentar todo este... Toda la infraestructura. Y sobre todo este de acá. Entonces ahora necesito un par de buses que vengan a trabajar. Porque la fábrica de tela ya va a estar casi lista. Y esos trabajadores van a salir de acá. Ahora si te fijas estos buses. Este lleva 10 trabajadores en este momento. Y de hecho... Le voy a decir que no... Bueno, tengo que cambiar la línea. Error. Que nos saque expertos. Aunque... Acá la gran mayoría van a ser expertos. Mucho más alta la cantidad. A todo esto en la universidad. Ya terminamos de estudiar química. Así que puedo... Activar ingeniería o semiconductores. Cualquiera de los dos da lo mismo. Pero ya con la segunda ciudad establecida. Que significa tener por lo menos unos tres edificios con población. Ya voy a tener suficientes trabajadores acá disponibles para operar. Una de las tres plantas acá. Operar la cárcel y la planta de agua caliente. Mientras tanto ocupo los trabajadores que... De la ciudad inicial. Que están disponibles en este paradero. Los ocupo acá. Para seguir construyendo el resto de la infraestructura. Entonces... El primer paso es completar la producción de ropa. Significa... Tener la planta... La fábrica de tela. Y la otra fábrica de ropa. Y como ya tengo químicos. Puedo colocar una planta química también acá. Para producir mis propios químicos. Y estamos listos. Entonces... Hay ropa... Hay tela disponible. Bueno, está alegando que no tiene agua. Yo creo que está fuera el rango de este. Sí, justo fuera el rango. Ahora está... Ahora ya no... Ahora está en rango. LOL. Bueno, tengo que colocar un par de subestaciones acá. Y... Y seguir expandiendo la red. Servicios técnicos. Ya tengo que empezar a implementar servicios técnicos oficiales. Por acá estoy teniendo un poco de problema con stock de carne. Así es que... Y eso es porque la población es muy alta acá. Entonces tengo que sacar trabajadores de ahí. Así que tan pronto esté listo este edificio. Vamos a alargar el siguiente acá. Lo importante es dejar trabajadores fuera del CEO en cero. Por lo menos los primeros cinco edificios. Ya vamos a llegar al punto donde no importa. Ahora, si se fijan en algo. Yo acá puse la tienda. El centro de shopping más grande. Lo había diseñado inicialmente para colocar acá. Pero me di cuenta que esto ocupa muchos materiales. Así que... Temporalmente puse esta otra tienda acá. Porque... En este momento... Mi emergencia es tratar de agregar... Más espacio para residentes. Porque así puedo pedir más préstamos. Porque me estoy quedando sin dinero. Y... Y ya estoy en el segundo préstamo. En este momento tengo dos créditos simultáneos. Y lo máximo que puedo pedir son 726. Entonces... Puedo pedir... 726. Y pagar los 500... Del segundo préstamo. En el fondo renegociar uno de los dos préstamos. Pero no puedo pedir préstamos los dos. Entonces... Mi objetivo con construir esta ciudad... Bien... Con... Con edificios entre comillas temporales. Es que la población crezca lo suficiente para poder pedir un préstamo. Ponte dos millones de rublos. Que me permitan pagar... Toda la deuda que tengo en este momento. Renegociar y volver a tener un solo préstamo. Así es que... Pero mientras tanto... Puedo pedir los 720 y pagar los 500 si me quedo sin dinero. En este momento estoy ok. 345. Así que no hay tanto problema. Ya... Para echar a andar esta planta de acá... Necesito trabajadores. Así es que voy a comprar dos buses. Debía haberlos comprado antes. Pero... Me pasé. Me pasé. Y vamos a usar estos buses de acá. Que tienen capacidad de 82 pasajeros. Porque eventualmente... Esa línea va a tener mucho más... Tráfico. Eh... Tráfico. Posiblemente. Entonces... En el próximo episodio vamos a construir el resto... De estos cinco edificios. Después vamos a construir toda la producción de servicios sanitarios. Entonces... Necesito empezar a producir mi propia agua potable. Para no seguir usando los camiones de importar el agua y exportar el agua servida. Si quiero colocar más de cinco edificios acá voy a tener que colocar... Red de... Por lo menos la red de agua servida. Porque si no este tanque se va a llenar muy rápido. Así es que eso es algo a tener en cuenta. Que hay que tener ojo. Y sabes que voy a... Normalmente cerca de la subestación eléctrica... Es un buen lugar para colocar las otras subestaciones. Así es que voy a colocar... Estoy pensando como voy a tirar las... Las líneas. Acá... Este de acá va a necesitar pozo de agua. Este necesita agua y también ocupa agua servida. Así que... Tengo que colocar una instalación más o menos grande. Yo creo que mejor diseño eso en el próximo episodio. Esto lo dejo hasta aquí. Segundo edificio está abierto. Así es que... Tenemos una cantidad de población decente. Y... Y lentamente vamos a empezar a... A llenar todos los servicios. Así que tengo que subir todo. Pero logramos el objetivo de este episodio. Que es construir lo más rápido posible la segunda ciudad. De hecho... Incluso con algunas cosas... Alternativas. Este caminito acá de barro. Que lo puse para... Para no tener que construir el puente todavía. Obviamente el puente lo vamos a construir. Pero... Pero puse ese atajo ahí para poder construir la primera línea de producción y empezar a producir. Llegaron los buses. Ahí vienen. Entonces el bus va a ir a buscar combustible. Y después va a volver acá. Mientras... Mientras esos buses están ahí... Chachareando. Este se llevó unos trabajadores. Pero no llevó expertos. La verdad es que no quiero sacar expertos. Hasta tener... Una buena cantidad. Así que lo que voy a hacer es voy a sacar... De este edificio del medio. Lo voy a sacar todos los trabajadores de ahí. Cuando voy a dejar el edificio vacío. Así que llené este edificio. Con eso sube la demanda en todos los servicios. Entonces tengo que ver el estatus. La escuela yo creo que va a estar ok. El kindergarten posiblemente ya lo tengo que ver. Tengo que subir un poco. Este no tiene problema. La piscina... De ahí lo vamos a ver. Este lo subo si es que empiezo a tener problemas de capacidad. La tienda posiblemente tengo que tener ojo. Aunque está al 50% de capacidad en este momento. Así que estamos ok. El hospital, el hospital, la escuela... Este es interesante. Puse esta estrella aquí justo en el medio de la rotonda. Así que... Sirve para proveer lealtad. Ya. Están listos los buses. Entonces ahora el bus. Lo mando a buscar trabajadores. Y no voy a sacar expertos. Y que los traiga para acá. Bus número 2. La misma cuestión. Y que mantengan la distancia entre ellos. Entonces ahora hay un poco más de trabajadores. Posiblemente puedo poner unos atajos acá de vereda. Vamos a vereda. Parece que el cambio de nivel es muy brusco. Chuta. Ya, coloquemos esa vereda ahí para ayudar a que... A que entren más rápido. la mayoría están acá así es que y este ya está en la fase 2 así que puedo abrir el siguiente edificio por acá ahí creo que viene el bus primer bus con trabajadores listo bueno no le había puesto separación, todavía está calculando el largo ya ok entonces estoy produciendo ropa así que ahora es cosa de mandar tengo que mandar un camión aquí a esperar carga completa y bueno y esta cosa este produce 1.2 toneladas de ropa por día por el doble de eso creo que este cálculo ya lo hemos hecho varias veces pero a este le caben 2.5 toneladas entonces la producción de dos días así que voy a comprar uno de estos y ese va a ser el primer camión que voy a usar para exportar ropa y una vez que tenga los cinco edificios voy a tener suficiente gente aquí para mantener esta área y posiblemente esta fábrica acá hasta que construya una ciudad acá lo que estoy pensando hacer aquí es producir químico y también producir alimentos todos juntos en la misma área y a este lado voy a colocar la refinadora o la procesadora de gravilla y empezar a producir gravilla también para la construcción así es que esta va a ser como un área industrial y ahí y con esto aquí funcionando el siguiente objetivo empezar a enfocarse en producir suficientes ingresos para sostener el crecimiento interno el siguiente proyecto grande va a ser usar el petróleo que tengo acá extraerlo y poner una una planta termoeléctrica de gas usando el petróleo para producir electricidad y exportarla y eso no eso no es muy rentable pero 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 es un flujo continuo de ingreso entonces entra poco pero está siempre entrando y eso y eso ayuda ayuda bastante a mantenerse mantenerse a flote así es que pero primero vamos a completar esta línea acá con todos los servicios aledaños agua potable agua necesita agua industrial etcétera así es que todo eso lo vamos a hacer en el próximo episodio chuta se quedó sin combustible no manches porque se quedó sin combustible chuta ya mandemos a este a ponerle combustible a todos ya está el tanquero de 6 ya por eso se apaga esta cuestión y la felicidad se fue para abajo 73% dice que hay 10 ciudadanos que no obtuvieron carne veo que la tienda está andando re bien acá ya lanzamos lanzamos el último edificio de los 5 y como dije después una vez que estén los 5 edificios aquí construidos voy a empezar a construir la infraestructura de agua potable alcantarillado la electricidad ya está bien tengo que poner la planta de calefacción grande que tengo que decidir dónde la voy a poner y bueno y seguimos desde ahí así es que exportación entonces este camión viene para acá espera carga completa de ropa descarga la mitad ahí y el resto lo exporta y en este momento tenemos nada bueno 0.83 0.84 más 0.15 hay como una tonelada en este momento así que hay pocos trabajadores así que se va a demorar un poco en en llenar y empezar a exportar pero eventualmente a medida que crezca la población acá agregamos más buses y esto debería empezar a moverse más rápido ok eso es todo por este episodio yo creo que mostré una forma en que tú puedes moverte rápido usando instalaciones temporales como esta tienda enfocarse en lo más importante lo más difícil es darse cuenta que es lo más importante y en este momento lo más importante es mi límite de préstamo entonces tú necesitas crédito para avanzar rápido en este juego necesitas pedir préstamo pero el juego te pone un límite en lo que puedes pedir y eso depende del estatus de tu economía entonces tienes que empezar a crear industria tienes que empezar a tienes que crecer la población para que te aumente en la línea de crédito y eso es lo que estamos en cierta forma forzados a hacer en este momento así es que seguimos en el próximo episodio muchas gracias espero que les haya gustado dejen sus comentarios preguntas respuestas troles lol nos vemos a la otra chao Who wants to join me for a beer?